Y saben, mientras que el gobierno trabaja, la oposición vio opacada nuevamente su marcha convocada contra las transformaciones sociales, económicas y políticas que atraviesa El Salvador al contar con baja afluencia de manifestantes. Lamentablemente, la oposición bloqueó el paso al pueblo salvadoreño en el recorrido, generando incluso altercados. Fracasó nuevamente la marcha contra las transformaciones sociales, económicas y políticas que lidera el gobierno. Basta con ver esta imagen aérea para confirmar la baja asistencia a la manifestación convocada por la oposición. La mayoría de manifestantes, adultos mayores, incluso desmovilizados de guerra, quienes, instruidos por el FMLN, amenazan con volver a tomar las armas para desestabilizar a un gobierno electo democráticamente. De compañeros y compañeras, les hago el llamado, el bajo lempa, morazán, todos los 14 departamentos que ya los pongamos listos y dispuestos a que estemos ya velando. Y como era de esperarse, detrás de esta movilización figuran líderes del FMLN, quienes irónicamente ahora respaldan a Estados Unidos cuando en campaña electoral han abanderado esta consigna. A lo largo de todos los años, el Estado de El Salvador ha venido buscando estas relaciones y manteniendo estas relaciones amigables. Estados Unidos es uno de esos países y no debemos de verlo nada más como Estados Unidos, sino como el país que alberga más de 3 millones de salvadoreños. Sin duda, un discurso incoherente, incoherente también como estas acciones, bloquear el paso del pueblo trabajador y honrado. Estamos aguantando lo que no les debemos, porque nos vamos a desproceder. Este es el costo que viene a mano, repotentemente. Además de impedir el paso, los protestantes lanzaron un artefacto explosivo a pocos metros de una unidad del transporte colectivo con pasajeros a bordo. A pesar del financiamiento extranjero, la marcha reportó baja afluencia, tan baja como el número de conectados en esta transmisión de una diputada efemelenista. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Por cierto, después de que dirigentes y simpatizantes del FMLN salieran en defensa de los Estados Unidos en el intento de marcha de este domingo, el presidente de la República, Nayib Bukele, escribió en redes sociales, los iba a trolear, pero me dio pena ajena a la marcha de hoy. El gobierno de Estados Unidos comete un error de concepto, no se puede levantar un muerto por más millones de dólares que se inviertan. El Salvador no quiere volver al pasado. En otra publicación escribió, los contribuyentes estadounidenses deben saber que su gobierno está usando su dinero para financiar movimientos comunistas contra un gobierno democrático electo y con un índice de aprobación del 90% en El Salvador. Aunque no funciona el pueblo de El Salvador, no volverá a ese terrible pasado, concluyó el mandatario. El Salvador. Gracias, Ana, por el reporte. Con los proyectos de gobierno son beneficiados miles de pequeños y medianos emprendedores. El agromercado del Ministerio de Agricultura acoge a productores de distintas zonas del país que cada fin de semana instalan sus puestos ofreciendo productos de calidad y a precios accesibles. Frutas, verduras, miel, semillas, lácteos, carnes y una variedad de productos se comercializan en el agromercado del Ministerio de Agricultura. Consumir mis lácteos desde que son hechos en Chalatenango y tenemos lácteos de leche de vaca y de leche de cabra. Así que acá los esperamos. Tilapia, camarón, camarón pelado, ceviches. Nosotros ofrecemos huevos de codorniz, carne de codorniz, gallina india, chompipe y pollo orgánico. Nuestro producto son 100% natural porque nosotros fabricamos el concentrado. Los productos son orgánicos y frescos y trasladados de distintas zonas del país, contribuyendo al desarrollo integral de la agricultura. Otro punto a favor es que en el lugar se cumplen estrictamente las medidas de bioseguridad. Por accesible a todo, al parqueo, la venta bien accesible. Está más accesible, ¿verdad? Y el precio es bastante cómodo y se haya bien fresca la verdura. Entonces, ese es el motivo por el cual yo vengo acá a comprar el mercadito. Es una opción muy beneficiosa para el comercio nacional y también para personas que buscamos como alternativas al producto que sea en el supermercado. Más de 50 productores le esperan todos los sábados de 6 de la mañana a 12 del mediodía en el agromercado del Ministerio de Agricultura en Santa Tecla. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. El décimo Festival del Chorizo se llevó a cabo en Cojutepeque, una tradición que se encontraba suspendida debido a la pandemia. Esa vez se retomó con el apoyo del gobierno y se implementaron estrictas medidas de bioseguridad y con el límite de 40 emprendedores que ofrecieron sus embutidos. Con el festival se busca apoyar y dar impulso a todos los emprendedores, generando oportunidades de empleo y comercio. Porque el año pasado no se pudo llevar a cabo por los problemas que hemos tenido del COVID. Así que este es como un reinicio de la tradición del Festival del Chorizo. En este caso nosotros no solamente damos a conocer nuestro producto icónico, como dice usted, también estamos dándole la oportunidad a los emprendedores para que puedan mostrar. Y el Festival del Bitcoin se desarrolló en nuestro país, el cual permitió reunir a varios inversionistas de diferentes partes del mundo para capacitar a las personas de manera presencial y virtual. El objetivo fue del evento transmitir conocimientos sobre qué es el Bitcoin, cómo usarlo e invertir en ello, además de capacitar para no sufrir fraudes. He hablado con muchas compañías internacionales que están dispuestas a venir a El Salvador, pero me dice, ¿habrá gente que está realmente capacitada para poder trabajar con nosotros o nos toca llevar gente de otros países para poder trabajar en El Salvador? Y la intención del presidente no es que pase eso, sino que incentivemos a la comunidad salvadoreña que aprenda, que se eduque, que sepa cómo funcionan estas nuevas tecnologías y nosotros poder contratar a hermanos salvadoreñas. Iniciamos con la información. Un remozado turicentro Los Chorros abrió de nuevo sus puertas al público después de las obras ejecutadas por el Instituto Salvadoreño de Turismo. Este lugar sufrió daños por las tormentas Amanda y Cristóbal en 2020. Una hora había pasado desde su apertura y el Parque Recreativo Los Chorros ya contabilizaba más de 400 turistas. No faltó quien aprovechara para guardar este recuerdo en fotografías. Los salvadoreños destacan la ubicación, bajos costos y belleza de esta joya turística. Porque es un lugar donde se paga muy poco, 1.50, y hay otros lugares que se pagan bastante y creo que está al acceso del bolsillo de la población salvadoreña. El agua fresca, que nace, lo natural, bien bonito. La reapertura del parque ha sido posible gracias al trabajo articulado entre diferentes instituciones gubernamentales. Con el Ministerio de Obras Públicas, con bomberos, con todo el personal de ISTU, como cartera de turismo, también agradecemos a centros penales por todo el apoyo que se hizo de este trabajo articulado para poder recuperar uno de los parques que ha sido una joya emblemática para todas las familias salvadoreñas. Los exitosos trabajos de reconstrucción consistieron en la utilización de maquinaria pesada para el retiro de tierra y escombros, pintura de superficies y bases de las piscinas, rehabilitación de estructuras, toboganes, reconstrucción de aceras y áreas de circulación. La inversión fue de 70 mil dólares. Eso no implica todo lo que se ha realmente invertido en el parque. Hemos ahorrado casi medio millón de dólares por todo el trabajo conjunto. El máximo permitido es de 1.500 personas por día y la proyección de visitantes para cerrar el próximo año será de más de 550 mil personas, según estimaciones del Instituto Salvadoreño de Turismo. Otro de los proyectos turísticos que fue renovado por la administración del presidente Nayib Bukele y que fue inaugurado recientemente es el Hotel de Montaña Cerro Verde, en Santa Ana. Este proyecto cuenta con 20 habitaciones, zona de recepción, cafetería, terraza con vista al volcán de Izalco. Su funcionamiento genera 100 empleos directos e indirectos. La iniciativa forma parte de la estrategia del gobierno para el desarrollo turístico del occidente del país para atracción de inversión y creación de fuentes de empleos. Y una de las prioridades del gobierno es posicionar a El Salvador en el mapa turístico. Es por ello que desde el Ministerio de Turismo se está mejorando toda la infraestructura. En otros casos se están realizando nuevos proyectos. Con esto se contribuye a la recuperación económica del país. Entre las obras turísticas que el gobierno se encuentra realizando mejoramientos y acondicionamiento es en uno de los patrimonios culturales más emblemáticos de nuestro país, el Parque Recreativo La Puerta del Diablo. El nuevo parque contará con instalaciones integradas a la naturaleza que cuidan el entorno, cisternas, electricidad, estacionamiento, zonas verdes, plazas y kioscos donde se reubicarán a comerciantes que por año se instalaron en dicho lugar. La construcción del nuevo muelle del Puerto de la Libertad es otro proyecto que de momento se encuentra en ejecución. La iniciativa contemplará el primer parque de diversiones frente a la costa en la región que está siendo construido en el malecón con infraestructura de primer nivel, amplias instalaciones verdes, juegos mecánicos, kioscos, un mirador con acabados naturales. El Parque Nacional Walter Tilo Denninger fue remodelado y está a punto de ser habilitado al público. Esta es una opción que permitirá a las familias tener una aventura en medio de la naturaleza, realizando senderismo, bici montaña y se podrá realizar camping. A esto también se une la reconstrucción y equipamiento del Mercado del Mar, obra que fue entregada hace más de un año y cuenta con amplias instalaciones modernas con capacidad de albergar a más de mil personas para que disfruten de los productos que ofrecen los 84 vendedores de mariscos que se ubican en la zona. El lugar cuenta con 43 restaurantes y sitios para ubicar lanchas. Dale like, comparte, sígueme o suscríbete para más contenido solo aquí en La Minuta SV.